Están calladita, ¿no? Tengo miedo a la lengua al gato. Una vez que Alicia entra en la madriguera, el agujero de repente se convierte en otra cosa. ¿Te ves? ¿Te ves ahí? El túnel cambia de sentido. Pequeñita, indefensa. Y tanto Alicia como el conejo se precipitan por lo que parecen las paredes de un pozo sin fondo. Entonces se pone a buscar al conejo. Uno, dos, tres... ¿A qué estás esperando? Tú no tienes 16 años. Pero el conejo ya no está. Ha desaparecido.